Pero, ¿qué ha pasado aquí? Eso de ahí abajo parece... un bebé. Ayúdame, debería estar muerto, pero puedo sentir cómo crece dentro de mí y lucha por salir con uñas y dientes. Espera, ¿tú has hecho esto? ¿Has matado a tu propio hijo? ¿No lo entiendes? No era un bebé normal, no era humano, era... había algo sombrío en él. ¿De qué narices estás hablando? Me enseñó cosas, cosas terribles. Esta era la única forma de detenerlo. Pero llegué demasiado tarde. Ya han conversado. Puedo ver cómo ascienden poco a poco desde las llamas. ¡Tenemos que huir! No puedes huir de esto. Si quieres ponerle fin, tienes que encontrar la forma de seguir adelante. No puedo. No tengo a dónde ir. Todo es oscuridad y llamas. Es imposible salir de este infierno. No puedo hacerlo. No puedo hacerlo. No puedo. No puedo. No puedo. Gracias por ver el video 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 ¿Y si te entraban ganas de mear estando en la picota? ¿Qué? Me pica la nariz solo de pensarlo Mantén las sonrisas? Recuerda una luz brillante y luego... Nada... ¿Durísima? ¿Por qué tanta violencia? Madre mía... ¿Qué injustos eran con las mujeres? Esta obra es divertidísima pero nadie la entiende ¿De verdad? ¿De verdad hablaban así los puritanos? ¿Y si pongo una voz más grave? Y si pongo una voz más grave... ¿Qué? 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 ¿Habéis visto esos coches de policía? No sé... ¡Suscríbete! ¿Entonces no era solo por mujería? ¿Podrías acabar aquí por muchos otros motivos? ¡Suscríbete! 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Ben, necesito que levantes este cuadro. se llama la bruja en el patíbulo da mal rollo el símbolo. ¿Qué pasa? 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 No, no, no. No, no, no. 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 No, no, no. No, no.